El avión que llevaba a la selección española de vuelta a casa tuvo un incidente al aterrizar cuando un rayo impactó en una de sus alas. En ese momento pasajeros y tripulación fueron sorprendidos por un ruido estruendoso, similar al de una explosión que tensó los nervios por algunos instantes, hasta que el comandante del vuelo explicó lo que había sido, aclarando que no tenía mayor gravedad. El episodio sumó un condimento negativo al viaje que ya estaba asignado por caras largas y silencios infranqueables de los 20 jugadores que regresaban a España tras la triste eliminación del Mundial de Brasil. Lo que mayor repercusión generó en España, más que la caída del rayo, fue el hecho de que los jugadores salieran del aeropuerto de Barajas en Madrid por una puerta trasera, eludiendo a la prensa y a unos 300 aficionados que habían acudido con la intención de darles ánimo, según rezaban sus pancartas. La actitud fue luego ampliamente criticada por los seguidores a través de las redes sociales.